Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo vídeo, en este caso no es ninguna noticia es un vídeo muy importante para mí, muy importante para la persona a la que quiero ayudar y espero que en el futuro muy importante para muchos de vosotros que os podáis ver en una situación como esta la verdad es que es muy importante, ya sabéis que muchas veces os intento ayudar ya sea por Twitter, por Skype, por Facebook por todos los sitios donde yo pueda ayudaros, en muchos casos pues muchas veces me volco muchísimo en ayudaros y este caso va un poquito más allá porque me parece una injusticia muy grande lo que le están realizando a este chico, a Dragon, es suscriptor, es amigo y es desarrollador de nuestra app para Android, para Windows Phone y la verdad es que atentos porque necesita vuestra ayuda, yo le he ofrecido todo lo que yo puedo pero no encontramos solución de momento y atentos al tema porque quiero que lo escuchéis de principio hasta el final porque tiene tela. El titular podría ser, pues bueno, que le han baneado en todas sus cuentas de Microsoft incluidas las de Xbox One por suplantación de identidad, o sea, ha venido un tercero y de alguna forma no se sabe todavía cómo, pues ha conseguido sus contraseñas y se ha hecho pasar por él le ha comprado juegos en el bazar de Xbox One y un día Microsoft pues llega y le ha baneado la cuenta de por vida y le ha bloqueado todas sus cuentas. El problema es que este chico, al ser desarrollador de apps está estudiando sobre esto y tiene todos sus estudios, todas sus cosas, todas sus movidas en estas cuentas y las ha perdido todas. Cuentas que al chico le han costado pasta, o sea, una pasta gansa el poder tener estas cuentas oficiales para poder estudiar, para poder desarrollar, para poder hacer sus proyectos ahí. La verdad es que tiene tela, tiene tela, atención. La historia es la siguiente, voy a contarla desde el principio para que, pues bueno, sobre todo el vídeo va enfocado para que todo aquel que sepa cómo contactar, cómo poder resolver estos temas de baneos injustos, pues que en la descripción, en los comentarios, perdón, pues digáis las soluciones, porque hemos contactado por Twitter, el chico ha contactado por Twitter, le han respondido que eso no es el método de contacto, que utilice los foros, ha ido a los foros, tampoco le hacen caso, ha llamado por teléfono y por teléfono tampoco le hacen caso, le dicen que no tratan temas de baneos. Es el soporte, en este caso, el soporte de Microsoft no le está dando una solución y ya están como pasando de él. La verdad es que el chico está desesperado porque estudia y trabaja de estas cuentas y no puede acceder a ellas porque le han costado un pastón y ahora no puede acceder. No puede el chaval acceder a la información ni de su propio PC, ya que, según me ha comentado, desde Windows 10, pues necesita iniciar sesión con esta cuenta Microsoft y no puede iniciarla porque está baneada, o sea que no puede recuperar de momento, o no se sabe cómo recuperar todos los datos que tiene en el ordenador, a no ser que extraiga el disco duro, pero no lo sé. Windows 8. Windows 8, no, es Windows 10, eh, creo, de nuevo, eh. Creo que te has equivocado, neta. Bueno, la cuestión. La historia es que, pues, él estaba jugando un día y, bueno, contactó con el soporte de Microsoft para contarles que, pues, bueno, no les dejaba iniciar sesión. Finalmente, según lo que le aconsejaron por Twitter en el Xbox Support, pues, reinició, y realizó un reinicio bruto de la Xbox One y todo esto según las recomendaciones de Microsoft, luego, después de reiniciarlo, él jugó a juegos, ¿no?, como Forza, Destiny, y un día, pues, se encuentra que su consola está vetada hasta el 31 del 12 del 9.999, ¿vale? El típico baneo permanente de Microsoft, eh, pues, bueno, él, pues, ha perdido en esto, ya no pudo acceder, ya no tuvo acceso a nada, y lo ha metado en su cuenta de Microsoft, pero la cuenta de Microsoft entera, o sea, el perfil de Xbox Live, el perfil de la cuenta de Microsoft, eh, todo. Eh, la verdad es que todo, 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 todo le han metado todo, y según, pues, bueno, él preguntó los motivos de por qué la habían baneado, y el soporte, eh, le contestó que, eh, pues, bueno, había cometido un fraude a Microsoft y, o, agentes autorizados de Microsoft por robo en el azar, cuando él no hizo absolutamente nada. Eh, la verdad es que, eh, pues, bueno, tampoco podía entrar en su cuenta de Outlook, eh, dice que puede entrar ocasionalmente, y por eso, eh, una vez, en unos de, cuando le ha dejado entrar, ha podido ver que dentro de su cuenta de Outlook, eh, ha encontrado mensajes en la bandeja de borradores, y en la bandeja de enviados, eh, de mensajes de terceras personas, eh, enviándose un mensaje, y el contenido era para flipar. El contenido del mensaje decía lo siguiente, eh, pues, bueno, a ver si lo encuentro, que lo voy a leer. ¿Qué hay, colega? Creo que he conseguido esta cuenta por ahora. He comprado la edición Atlas de Call of Duty Atlas Warfare, y el chico parece ser que es de España. Bueno, X persona, porque el nombre no lo voy a decir, porque el chaval está haciendo ahora sus movidas para intentar solucionarlo. Pero, la verdad es que un mensaje, como riéndose y mandándolo a una tercera persona. O sea que, eh, lo peor de todo esto es que, encima, al chaval, pues, le han, ha perdido dinero porque le han comprado la versión Pro de Atlas Warfare, y del CD Destiny, casi 100 euros, porque la edición Pro, vale, creo que 99 euros, más de 100 euros le han robado, prácticamente, ¿no? O sea, impresionante. Y encima le han baneado todo. Lo peor de todo, aparte de la pérdida de dinero que el chaval ya ha solicitado, que la devolución, lógicamente, pues que ha perdido las licencias de Office, OneDrive, Dream Spark, y todo lo que tenía en la cuenta, todo lo que tenía que ver con Xbox, juegos, DLCs, historias, no puede acceder a nada, y, lo más importante, que es para lo que yo hago este vídeo, todo lo que usa para estudiar y trabajar. La verdad es que es muy fuerte, espero que nos deis alguna solución. Microsoft, de momento, lleva ya varios días y no le ha dado ninguna solución al chaval, y la verdad es que yo, pues, quiero intentar ayudarlo, quiero intentar hacer esto un poco público, para que, si alguno ha estado en un caso parecido, pues que nos dé la solución, y, sobre todo, pues, aquí en los comentarios, por favor, ya sabéis que yo intento ayudaros a muerte con todo, y la verdad es que espero que vosotros, pues, nos ayudéis ahora a nosotros. Es un tema serio, ¿sabes? Un abrazo, like y favoritos más que nunca, y nos vemos en la siguiente. Chao.